Sin alcalde y solo con dos concejales se encuentra Arica luego de una serie de detenciones, entre ellas la del propio Edil, que está inhabilitado, Waldo Sarcán, por supuestos actos de corrupción e irregularidades en la comuna. El gobierno condenó lo sucedido y aseguró que es doloroso que pueda haber una confabulación para cometer fraude. Bueno, para conversar sobre este y otros temas está con nosotros el alcalde de Puente Alto, Manuel José Sandón, alcalde. Gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué le parecen las acusaciones que hay en Arica? La Fiscalía acusa cohecho, fraude al fisco, asociación ilícita, lavado de activos y negociación incompatible. Pero la novedad es que no es solamente el alcalde, sino que supuestamente por la asociación ilícita con concejales de la comuna. Hay funcionarios municipales, o sea, todo un aparataje. Mira, primero es muy grave y muy triste porque la gente cuando ve estas noticias nos mete a todos en el mismo saco. Entonces, ah, es que los políticos, los municipios, y eso no es así. Yo creo que los niveles de corrupción en Chile son bajos y esto es muy grave porque atenta contra la fe pública. Y te digo una cosa, nosotros tenemos una experiencia, yo este año cumplo 20 años de alcalde, yo tengo experiencia en esto, y creo que aquí hay que tomar algunas medidas porque al final estos siempre son pillados porque el municipio tiene departamentos de control que tienen que funcionar. Y la Contraloría General de la República normalmente es muy acuciosa y lo hace bien. A ver, eso que le voy a preguntar, porque ¿cuál es la fiscalización en la que es sometida anualmente, por decirlo de algún modo, una municipalidad? ¿La Contraloría se deja caer cuando quiere? A cada rato y por temas específicos. ¿Usted cuántas veces lo han controlado este año? Muchas, no tengo idea, pero muchas. Es para nosotros habitual, nosotros tenemos una oficina con computador porque siempre tenemos un funcionario de la Contraloría. Pero la Contraloría funciona por temas específicos, o por denuncias o por temas. De repente van y te llegan las compras, gastos en infraestructura, y las hace muy minuciosas. Es que ahí va mi pregunta, alcalde, porque, claro, es fácil cuando un concejal, por ejemplo, de la oposición al alcalde se da cuenta de algo, alguna irregularidad y lo denuncia. Pero en este caso, donde tenemos prácticamente, hay solamente dos concejales fuera, uno de ARN y uno de la UDI, pero el resto estaría. Falta la investigación, todos involucrados. Y por lo tanto... Es que aquí hay un tema que yo no se había dado nunca en Chile, que es una cuestión muy grande. La verdad es que la gente sinvergüenza se pone de acuerdo y le busca el ajuste. Pero yo creo que hay algunas cosas que por lo menos a mí me han dado resultados. Mira, nosotros, yo descubrí una vez un pequeño caso de corrupción, que era pequeño, digamos, pero que me di cuenta que nos afectaba mucho. Y hicimos unos talleres de prevención con nuestros funcionarios, expresándoles que cuando existe un caso de corrupción en una institución, como por ejemplo en mi municipio, la persona que se iba, se iba furiosa y le contaba a todo el mundo que en tal municipalidad eran todos corruptos. Y era una persona. Entonces, nosotros empezamos a crear un sistema que tenemos hoy día en Puente Alto de control externo. O sea, me ha pasado muchas veces que irregularidades que están naciendo son acusadas por los propios compañeros que lo enfrentan y dicen, mira, nosotros no aceptamos que tú hagas esto porque van a decir que todos somos corruptos. O sea, fue un tema de prevención. Y lo otro que yo plantearía, derechamente, es que todos los que tenemos cargos públicos, primero seamos responsables por nuestros hechos. Me explico. A mí me tocó visitar, cuando yo estuve en la Asociación China de Municipios, a un alcalde del sur que estaba preso por un no pago de imposiciones y unas irregularidades del alcalde anterior. Y como era el representante legal, cuando llegó el dictamen, le llegó a él. Primero, que nosotros, los que tenemos autoridad, tenemos que ser responsables nosotros por varios años de nuestra acción. Y no un tercero. Porque si no es re fácil, yo me voy y le dejo a otro. Y segundo, yo le plantearía al gobierno que endurezca las penas. O sea, que realmente la persona que atenta contra la fe pública, la persona que atenta, que hace fraude al fisco o a los municipios, tenga penas durísimas. Si en este país no va nadie a la cárcel. Si nadie va a la cárcel por robar. ¿Cuánto está con un alcalde que es investigado y al final resulta culpable, por ejemplo, en un hecho de corrupción? Yo no conozco ninguno de los estados presos. Y la verdad es que este caso yo creo que tiene aristas mucho más graves. Porque hay mucha gente involucrada y se está hablando ahí de lavado, de cosas que son muy complicadas. Pero ojo, la gente entienda que estos son casos puntuales y denuncia. Pero alcalde, usted va a cumplir 20 años, ya lo dijo en su presentación. 20 años de alcalde. Sí, de alcalde, correcto. Oiga, es fácil llevarse plata por fuera, ¿o no? En un municipio. Aquí una obra, adjudicársela a una empresa sin licitación. Fácil. No, eso no es fácil. Hoy día no. Elevar los montos por trabajo solicitado a particulares. Limpiar los basureros, por ejemplo. Pongo 40, pero en realidad los que se limpiaron fueron 20, que es el caso de Arica, con un ejemplo. Bueno, eso es una sinvergüenzura. Porque en el fondo... Pero por eso le digo, es fácil. En todos lados es fácil robar. O sea, en el fondo tú estás mintiendo. Y tú dices, yo te contrato a ti para que limpies tal cosa y limpias la mitad y te pago todo. Ese es un robo. Y somos los dos partícipes del robo. Entonces, yo creo que ese tema... Tiene tantas facultades en la municipalidad. Las patentes, los negocios. Dejar entrar un poco de plata mensual para no molestarlos, por último. Pero hoy día, hoy día, yo te voy a decir una cosa. El tema de que nosotros estemos obligados a hacer licitaciones por Internet con este nuevo portal es muy importante porque eso evita la negociación paralela. Eso es muy importante. Lo otro es que, en el fondo, tenemos hoy día un montón de controles. Y yo creo que a lo mejor por eso los pillaron, digamos. Porque hay controles. Pero si tú llegas y eres capaz de confabular un grupo grande, es muy difícil pillarlo. Y por eso que insisto que en los municipios los propios funcionarios tienen que ser grandes fiscalizadores. A ver, si hay una persona, ponte tú, que se pone de acuerdo y que contrata a alguien para limpiar, como dices tú, azurero, y limpia la mitad, ahí debe haber involucrado un inspector o un jefe o algún manto medio que se hizo el leso. Porque él tiene que fiscalizar que se limpien todo. Entonces, no solo, a mi juicio, la comunidad tiene que ser fiscalizada, sino que entendamos que en la honra de las personas, en la honra de las instituciones, tenemos que cuidarla. Y por lo menos en Puente Alto lo tienen clarísimo. Hemos hecho talleres sobre este tema y la gente sabe que si una persona la acoyman, sale afuera a furiosos y dice, todos los del municipio son sin vergüenza. Ahora yo le di algunos ejemplos, no más solamente a propósito de lo de Arica, pero también está lo de Arica, denunciado en el mostrador 33.121.410 pesos en gasto de representación. A mí me parece grave, yo no sé si eso puede llamarse corrupción, podría ser a lo mejor un abuso, no tengo idea. Yo lo único que te puedo decir es que yo tengo cero pesos gasto de representación, nunca he tenido ningún centavo. Y lo pueden verme desde la página de nosotros, yo no tengo gasto de representación. Y yo creo que no corresponde, porque es un abuso, que un alcalde se gaste 180.000 pesos en un almuerzo, que diga que es de trabajo una autoridad, si eso no... perfectamente la puede decir una hora antes, una hora después. Y esa es la plata que en el fondo hace que la gente nos castigue y que diga que los políticos son abusadores. Yo lo encuentro eso realmente una inmoralidad, no corresponde. Bueno, alcalde, a propósito, usted está a cargo de, o como generalísimo, de la campaña para alcaldes, precisamente en la región metropolitana. En la municipal, sí. Ah, en la municipal, correcto. ¿De qué manera se enfoca esa campaña y de qué manera también se van a enfocar estos pactos que existen al interior de la concertación? Por ejemplo, a nivel de concejales y municipales también. Mira, nosotros tenemos que buscar los mejores candidatos, tener una buena estrategia de campaña, pero también un buen programa de trabajo. Si esto no es solo marketing, yo creo que una de las cosas que podemos hacer en Renovación Nacional es que le vamos a dar un paraguas de algunos materiales o estructuras de campaña de propaganda, digamos, a nuestros candidatos. Pero, por otro lado, tenemos que sacar la experiencia. Hay mucha gente del mundo municipal que lo ha hecho bien por años, no solo en campaña, sino en ideas. Como, por ejemplo, yo creo que en el municipio estos candidatos que andan prometiendo para allá y para acá van a caer solos. Aquí la trayectoria va a ser importante. Es decir, bueno, aquí hay que comprometerse, hay que tratar de decir, mira, yo me comprometo y además hacer nuestros los temas. A ver, pero, ¿qué pesa más? ¿La experiencia política o la experiencia empresarial, comercial, de manejo, de administración? Es que yo creo, mira, a ver, si el candidato es nuevo, hay que mezclar y aprender de cero. Pero si el candidato va por segunda vez, lo que tiene que ser es capaz de demostrar lo que hizo y proyectar esa obra. Que son estrategias distintas. No es lo mismo, Montetú, a mí, como generalísimo en la campaña de Renovación Nacional, fijar una estrategia para el área sur de Santiago que para el Barrio Alto. Son realidades distintas, son temas distintos. Se lo pregunté para los alcaldes, pero en realidad voy dirigido a la campaña presidencial, que ya parece estar resatada en la alianza, y ahí hay una diferencia que se han mostrado los dientes, de alguna manera, entre el candidato Bolón, candidato, pongamos, candidato, y el candidato Alamán. La experiencia política, dice Alamán, va a pesar por sobre la experiencia comercial, empresarial. ¿Usted cree que Alamán estuvo bien al decir esto en un programa de televisión? ¿De alguna manera adelantó la campaña presidencial, lo que algunos le critican? Hoy día, en teoría, hay tres candidatos. ¿Por qué? Porque Alamán además es su candidato, ¿no? Por supuesto, pero mira, es que este es un tema mucho más complicado. En este momento podrían haber tres precandidatos, precandidatos, no candidatos. Pablo Longueira, Andrés Alamán y López Goldberg. Yo creo que lo mejor para resolver eso es con primaria, con democracia, y que existe un candidato a la UDI, un IRN, un independiente, y el que gane, todos los vamos a apoyar. Pero aquí esto no es culpa de Alamán, porque resulta que en el minuto que el gobierno nombró a Goldberg, que es un gran candidato como ministro de Obras Públicas, adelantó la carrera presidencial. Y Andrés, por supuesto, Andrés Alamán, tenía que manifestarse, no tenía otra opción. ¿Pero qué es lo que yo planteo? Yo opino lo mismo que Alamán. En algún minuto, ponte tú que en enero del próximo año, los tres van a dejar de ser ministros, van a pasar a ser precandidatos. Ah, pero usted tiene la opinión que en algún momento, luego, pronto, en los próximos meses, deberían dejar de ser ministros. O sea, para evitar el problema al gobierno, ya se está hablando del pato cojo y el propio gobierno. Cuando sean candidatos, no pueden ser ministros. Y ponte tú que sea el próximo año, en enero, ponte tú en febrero. ¿Qué es lo que va a pasar? A mi juicio. Va a pasar de que todos se van a sacar la jineta, ya no son ministros, y van a caer en la calle solitos. Y ahí es donde yo creo que la trayectoria política, como la que tiene Andrés Alamán, va a empezar a marcar diferencias. Por tanto, un ejemplo. Lo más seguro es que se compita, esta es mi opinión, con Vichel Bachelet. Una gran candidata. Ella, ella, fue y ganó en su tiempo, porque el presidente Lago fue brillante en escoger una persona, inteligente, con mucha cercanía, y con una historia cercana al mundo militar, que la hizo muy cercana. Y ganó. Pero ahora, ella va a venir de nuevo. ¿Y qué le va a pasar? Esa estrategia ya no le sirve. Porque ella va a tener que demostrar que su gobierno fue bastante regular, por no decir reguleque, contra un gobierno que ha sido regular en lo político y bueno en la administración. Yo creo que su hermana no le va a perdonar esa alusión. Da lo mío. Oiga, y para terminar, porque ese no fue el tiempo, ¿qué pasa con Longueira? Porque da la impresión por las declaraciones de algunos personeros de la UDI, incluso la ministra Matei, que no corre, porque ella se manifestó, como otros también lo han hecho, por la candidatura de Wolfram, por la cercanía. Hasta ahora sigue, yo creo que sigue, pero a mí me da la impresión que perfectamente conociéndolo, porque él ha sido bastante generoso a él, en sus tiempos de apogeo, él pudo ser candidato a senador y fue candidato a diputado, dejó a todos los otros candidatos a senador. Él tiene el pragmatismo de ser capaz de hacer toda una jugada para darle la pasada a Goldberg. Pero el problema y el error que cometería la UDI es que ellos necesitan un candidato, porque Goldberg no va a ser UDI. Goldberg va a tener que pololear con los dos. Y el gran defecto que ha tenido Goldberg, que es un gran candidato y que si gana las primarias nosotros lo vamos a apoyar con todo, es haber pololeado con los dos lados y no haberse cargado para uno. Alcalde, le quiero agradecer nuevamente por esta entrevista, que esté muy bien. Gracias. Y estamos terminando también una media hora de noticias, regresamos muy pronto con más en primera edición. Gracias. Gracias. Gracias.